Chico oscuro No se muestra, es un cúmulo Chico oscuro, rema en la cama Remo, Rómulo Chico oscuro, dibuja infierno Bruto, duro Chico oscuro, mide sin dinero Y sin curro Chico oscuro, no se muestra, es un cúmulo Chico oscuro, rema en la cama Remo, Rómulo Chico oscuro, dibuja infierno Es bruto, duro Chico oscuro, humilde sin dinero Y sin curro Chico oscuro, en un mundo nos abuso Chico oscuro Con las horas del puro Chico oscuro, como Messi En el fútbol Chico oscuro, chico duro Chico cianuro Chico oscuro Conoce demonios por susurros Chico oscuro Conoce al diablo Por murmuros Chico oscuro En su sepultura Hay poetas no burros Vengo de pedo Y aunque estuvieran a precio de oro Compro esos churros Chico oscuro Chico oscuro No va de víctima Asume sus errores Chico oscuro Sabe que sin medios Dioses Son peones Chico oscuro No sabe de marketing Si de matar leones Chico oscuro Con infantería De lobos leales Y leptones Chico oscuro No se muestra Es un cúmulo Chico oscuro Rema en la rama De morrón Chico oscuro Dibuja infiernos Bruto duro Chico oscuro Humilde Sin dinero Y sin curro No eres muy guapa Pero no la única En el planeta Calorías de melancolía En esta poesía Como panceta Si te vas a Creta Llévame contigo En la maleta Letras y letras Archivadas En carpetas Chico oscuro Con armada Aviones Infantería Son barinos nucleares Portaaviones Con letal artillería Chico oscuro Con cosacos Y hermanos Del barrio En el punto Chico oscuro Espera su turno Siendo el mundo Mínimamente justo Hay algo Que no cuadra En este cuadro Chico oscuro Vive en el fango Su potencial Es el taladro Supersónico Como el conco Como mis palabras Si yo fuera San Pedro Yo a ti No te abro Chico oscuro En universo Piselado Unidad fundamental Que rige El espacio Tiempo observado Chico oscuro Con sus divagaciones Astillado La droga Hacia chico Que olvide Todo lo que ha llorado Hacia chico oscuro Hacia chico oscuro Hacia chico oscuro